¡Hola amigos de Premium Perú TV! Estamos aquí en el vigésimo festival del cine con Andrea Luna, con Estefano Herue y con la gran Claudia Rúa. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten estar en esta magnífica fiesta? Estamos honradas, estamos aquí súper emocionadas celebrando nuestro cine, nuestro cine latinoamericano, dándole la bienvenida a cine de otros lados y también abriéndole las puertas a nuestro cine peruano, para que se vea nuestro trabajo, para que tengamos mucha oportunidad nosotros también de poder codearnos con gente de otros lados, intercambiar nuestra cultura, que siempre es importante para una retroalimentación. Así es, Claudia, cuéntale al público de repente, ¿qué películas ya te estás animando a ver? Bueno, justo estamos en eso, conversando con Estefany, hemos decidido que vamos a hacer un playlist, empezando por las películas peruanas, ¿no es cierto? La Luz en el Cerro. Así es, es una película... La Luz en el Cerro. La que mi gran amiga Estefany Urugu ha participado, así que tenemos esta semana para ir al cine todos los días, ¿no? Vamos, vamos ahí, vamos, de todas maneras hemos decidido armar nuestra agenda para darnos un espacio, porque a veces tú sabes que igual con nuestro trabajo, o sea, uno siempre quiere seguir trabajando y tienes un proyecto y tienes otro proyecto y a veces no te das el tiempo para ver que es tan importante, ¿no? Sí, así es, y bueno, y también nos hemos dado cuenta, ahora que están haciendo todo el recuento de lo que va a haber, es que hay películas de todo el mundo, hay películas suizas también, así que podemos ver de todo. Incluso, incluso en parte que pusieron ahí, bueno, adentro que hemos estado ahí sapeando unas cositas, dice que hay películas de Azerbaiyán, ¿es cierto? ¿Así también? Sí, 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 yeah. A ver, y realmente, o sea, obviamente tengo que enterarme para estar acá con Estefany Uruguay, tengo que saber todo, porque si no me pierdo. No sé cómo va a ser eso, amiga, siempre se aprende, siempre se aprende, amiga, claro que sí. Andrea, ¿qué tal compartir así escenarios, a la misma productora de Estefany? ¿Con Estefi? Bueno, con Estefi es increíble, porque Estefi es una gran profesional, igual que Claudita, he tenido la suerte de trabajar con las dos, así que, ¿para qué más? Aprendo un montón de ellas también. ¿Qué te gusta más, teatro, actuación? Me gusta bastante el teatro, sí, y bueno, la televisión también tiene su encanto, el cine también me encanta, he hecho solo una película hasta ahora que todavía no se estrena, así que... Pero igual ya vemos ya que tú tienes para rato, tienes talento, que es lo principal, así que de aquí te vamos a ver para... tenemos para Andrada para rato. Así que por favor Estefi, tú acá la más... No me des la responsabilidad, ¿ah? No, 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 ya está bien, me porto bien, me porto bien, me porto bien, ya, 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 iba a decir algo, pero ya me ajodía, ya no. No, por favor, mira mi reina, tú sabes que te quiero. Claro. Ya, este, no, nada, solamente invita al público de repente a que siga viendo más talento peruano. Ah, nada, por supuesto, invito a todo el público peruano a que apueste por el talento nacional, bueno, que aproveche este festival de cine número 20 para que aprenda un poquito más del cine, para poder enterarnos de las películas de otros lados que están viniendo, para ver también nuestras películas. Es importante poder ir al cine nacional, porque además recuerden que si no hay público, nos sacan de cartelera. Y nos vamos, y no tenemos trabajo. La primera semana siempre es importante. Siempre es importante, y el boca a boca. Hay que llenar las salas, hay que no esperar, ah, ya se acabó la película, ya pues, ya fue. No, hay que ir la primera semana y llenar para que siga una más. Y ahora con este vigésimo festival tiene películas para rato en la misma PUC, en Cine Planet, en su cine favorito. Así es, al alcance de todos. Gracias, chicas, por su tiempo. A ti, gracias. Chao.